La situación de pandemia que vivió la sociedad en 2021 no detuvo la evangelización de la Iglesia Católica en Nicaragua, explica el vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Managua, Buanerges Carvallo. Creo que hay que recordar y poner de relieve que la familia ha jugado un rol importante. Hemos redescubierto, y esto no es que lo inventamos ahora, la familia siempre ha sido escuela de la fe, ha sido el espacio básico de donde uno crece en las virtudes humanas y cristianas y también en el amor a Dios. Entonces la familia ha jugado un rol importante para ser una iglesia doméstica, una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica, decía el Papa San Juan Pablo II. Entonces también hemos tratado de acompañar a la familia, de animar a la familia, y ahí pues creo que la familia también ha hecho uso de las plataformas de comunicación digital. ¿Qué lecciones aprende la iglesia de este contexto de crisis sanitaria que impuso esta pandemia? Que tenemos que ser creativos, que tenemos que ser responsables y que no podemos dejar de anunciar el Evangelio y animar al pueblo de Dios, que lo formamos todos. Ha sido también el año donde hemos vivido procesos de reflexión y de oración a nivel de iglesia, por ejemplo la asamblea eclesial, hemos comenzado poco a poco el sínodo de la sinodalidad. Entonces creo que esta realidad nos ha puesto en la actitud de reflexión, oración y de compromiso en el anuncio del Evangelio. El religioso además envió un mensaje de unión y fraternidad en estas fechas de Navidad y fin de año. Bueno, en este contexto en el que digamos de alguna manera nos sentimos un poquito más seguros, nos estamos moviendo más, por supuesto que estamos celebrando el Novenario al Niño Dios. Lo puede uno constatar a través de las redes sociales, todo lo que se está compartiendo la parroquia. Y también la noche de Navidad, el día propio de Navidad, habrán las misas en los horarios que estimen conveniente los párrocos y seguramente habrá bastante presencia de fieles. Les pedimos siempre cumplir con el protocolo básico, el uso de la mascarilla, el distanciamiento hasta donde se puede, ¿verdad? Y el tema de la comunión en la mano, que también pues ha sido algo novedoso, entre comillas, pero que en general se ha entendido y se ha hecho con mucho respeto y devoción. Padre, un mensaje a todo el pueblo de Nicaragua, que ve Canal 12 en esta fecha de unión familiar y de valores, Cristian. Uno, como nos ha enseñado o nos ha recordado la pandemia, apreciemos la familia, compartamos con familia, tratemos de mejorar las relaciones familiares para que sean días de alegría, de fraternidad, ¿verdad? Y esa experiencia familiar, tratemos de dar testimonio también en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Cristo ha venido al mundo para redimirnos, para hacernos hermanos. La fraternidad, la reconciliación, la esperanza, el perdón y el deseo de hacer las cosas mejor, creo que pueden ser frutos importantes de esta Navidad. Marcos Medina, Noticias 12.